Y el team de los oxidados era MSH MSH, ok MSH, los cabros ya van a comenzar su match ¿Qué personaje llevan? Llevan Banjo, ok Se puso su banjito que estuvo ladiendo sus combos la anterior noche Ok, ehm Oxidado ¿Así como suena o? Ya, vamos a ponerlo así como suena nomás Podemos ver que Ya, los esperan acaban De empezar con la primera ventaja De este enfrentamiento, pero que le va a durar poco Ya que Oxidado va a estar igualando junto con ese grab Que le vuelve a hacer un grab Y esta vez termina siendo para afuera Uy, ese ¿Cómo están muchachos? Este wonder que ahí está conversando con nuestro amigo de Confianza Hiki Que, uh, este grab puede ser la muerte Uh, pero David no sea su rival Por excelencia Y sabía que tenía que terminar un poco antes de machar Hubo este wonder que no va a terminar conectando Ya que se lo casaron en el AIG Ahí sí Ok Uy, esas toques se lleva Lucifer ¿Por qué? Porque no hubo tech No tech, no party señores Recuerdenlo Totalmente cierto Ojo, comienza ya la cadena de Uppers y Uptil de Lucifer Ojo ese downbeat que conecta La clásica de Lucifer Uy El wonderwind que no lo deja usar Lucifer ya dos veces que lo ha detenido ¿Ese downbeat puede llevarse la stock? ¿Puede ser? ¿Será que el wonderwind se lo lleva? Uy, el downbeat ahí que pasa cerca de Lucifer No se lleva la stock Pero vamos a ver si... Si se lo lleva definitivamente Uy, Lucifer viene a ganar este round Y va con todo Ojo que lectura de parte de oxidado Es su muerte Es su muerte totalmente ¿2-0? Ya Aquí vamos a... Vamos acá a actualizar unos datos Lelouch ganó 2-0 Tengo que guarden Calmao, calmao Eh... La que roba Ahí le dice chamarada Dije que no Era 3-0 ¿Lelouch quiere jugar el tiro? Sí, con nosotros Alicimosamente otra vez con choclo Ya Perdí a mi compañero caster Vamos a iniciar el match aquí de losers El seguro Dale No mucho caster Ok, aquí la variación de caster ha sido increíble el día de hoy Ok, aquí el match avanza bien Vamos a ver Aquí va Lucifer ya con una stock de ventaja Porcentajes similares Puede ser que se lleve el primer round de este match ¿Qué opinas tú? ¡Uy! ¡Se la llevó! ¡No! ¡Uy! Qué buen DI de parte de... Esta de match es que es una engañosa Sí, 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 así mismo Uy, ese option es que no conecta ¿Será que lo entierra? Ahora se lleva el stock ¡Uy! ¡Falló ese Aptil! Falla ese Aptil miserablemente oxidado Pero será que no se queda atrás Wonderwing que lo usa ahí para escapar Pero lamentablemente se queda vacío ¡Uy! Qué buena combinación Buena Aptil para llevar stock Y ambos pasan a las stocks Ventaja solamente ¿Porcentaje ups match? No se lo lleva señores No se lo lleva ¡No! Se le mató ¡No señores! No puede ser ¿Qué está pasando manito? Perfecto Lucifer se lleva el primer round del match A mí también me pica el culo de Tatagot Justo desde la maniga yo no tengo bien Lucifer 1-0 Vamos a ver acá Perfecto Dice el Mugiwara que se corta el stream ¿Qué tanto? Sí, no, eso fue ya hace bastante rato esos comentarios la verdad Así que... Parece que ya... Vamos a ver si hay... Sí, estaba el Mugiwara recién antes Ok, ya... Comenzamos el segundo round de este set Lucifer y Oxidado Ojo Vuelven a la misma stage Y la cadena de forward es ahí que encaja Lucifer Wonderwing que usa para romper la barrera Oxidado La cadena de adverse No se lleva ninguna stock ni nada Pero el porcentaje es claro Mutiyab de parte de Banjo Uy, Dash Attack que no conecta Grab A Forwarder Muy buena combinación de parte de Oxidado Ojo Aptil Aper Dombi que no se lo lleva Forwarder Y juega la presión nuevamente Lucifer Vamos a ver si lo interrumpe No alcanzo a interrumpirlo Y que milagro que tampoco le conectara ahí el Wonderwing para llevarse la stock Uy, ese sí conecta Y puede haberse llevado la stock si lo hubiera tomado al inicio de la animación Dauntil para espaciar Forwarder Ve Neutral Ve Neutral Ahí que usa para romper la barrera Ninguno se lleva Los huevos contra los frueros y ganar a Pikachu Y el Downsmart se lo lleva señores Que buen Downsmart de Bartelucifer para llevarse la stock Uy, Bagger ¿Será que se lo lleva? Uy Que buen uso ahí del downbeat de Bartelucifer Ojo que comienzan los golpes Y las cadenas de Pikachu Ner Graf Upper Forwarder Uy, no conecta Que buen SDI de Bartelucifer Y el Wonderwing Que finalmente se lleva la primera stock de este match Este round, perdón Tiene que cuidarse mucho de cuando tiene banjos de ventaja y tiene plus pasturada Sí, sí Forwarder Downtil Uy, ese Rit por Sidesmatch Que atrevido de Bartelucifer Pero Yo encuentro que muchos hubiéramos caído en ese ataque Ojo Dash Attack que no se lo lleva Uy Uy Uy, de nuevo casi lleva la stock como en el round pasado Vamos a ver si usando la granada puede comenzar tal vez una cadena de combos Uy, lo que buscaba ahí, oxidado Pero Un beso, Dash que ahora sí se lo lleva Muy bien, muy bien Uy, la bomba que puede hacer lo suyo Downtil Uy, grab que lo falla por poco Upper, Upper Nair Que no encaja Ahí está el Wonderwing Forwarder Nair, Nair Forwarder Uy, puede ser que se lo lleva hacia el lado Uy, tenía que haberse lo llevado ahora al lateral Para robar la stock más fácil Y qué mal DI de parte de Lucifer Señores, pierde una stock de madera temprana que se pudo haber editado Está Pegaloper Uy, ven a notar caso de las suyas Backer Jablock, busca el Jablock Uy Se lo lleva Uy, qué buen DI de parte oxidado Ambos están en última stock Yo creo que no Deberían de ponerse lo tanto Con una pura fumadora le queda el oxidado Sí, sí, sí Sidesmatch que no pega Vamos a ver si realmente está oxidado o no Vamos a ver Aptil Ojo, ya está en porcentaje peligroso Cuidado con Lucifer que cualquier error le podría salir caro y costarle este segundo round La bomba que no conecta La bomba que no conecta Uy, Donsmatch definitivamente se lo lleva Se lo lleva Lucifer 2 a 0 Una buena win señores 2 a 0 Lucifer Felicidades ahí al compañero Lucifer Que pasa la siguiente ronda 2